Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda, déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente Limeña, ay, deja que te diga morena mis pensamientos a ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene morena tus sentimientos aspiras de la lisura que da la flor de canela aromada con jazmines matizando tu hermosura alfombras de nuevo el puente y engalanas la Alameda que el río acompasará tu paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda el reylanda del puente a la Alameda del puente a la a la de la que se estremece al ritmo de sus caderas del puente a la copa